Y la Comisión de Defensa, a propósito, aprobó el proyecto de ley que declara héroes de la democracia a los comandos militares Chavín de Huántar por la exitosa operación que permitió liberar a los rehenes del MRTA de la residencia del embajador de Japón en 1997. Este reconocimiento a los 140 comandos que participaron en la acción militar les concede una bonificación mensual equivalente a un sueldo mínimo vital, atención médica gratuita, entre otros beneficios. Sin embargo, más temprano, el parlamentario del Frente Amplio, Justiniano Apasa, se opuso a esta declaración diciendo que los comandos no son héroes. Escuchemos lo que dijo este señor. Particularmente creo que no, porque los héroes son aquellos que sacrifican con principios e ideales la defensa de algún problema de la nación. No creo que sea tan heroico para ser héroes. Hubiesen sido los del MRTA realmente terroristas. Los hubiesen matado al entrar, ¿para qué los tenía más de tres o cuatro meses? ¿Para qué? ¿No eran terroristas entonces? No, yo no considero que eran terroristas. Estaban por mi ideal. Los que están en ese caso, el señor Serpa, si mal no recuerdo, ya me había olvidado. Por eso, y por eso le digo, ellos son los que defienden, ¿no es cierto? Él era un preso político.